Es increíble lo que acaba de pasar ahorita en Plaza Bea del Cortifo. Estábamos haciendo las compras normales el día, ok. Y a mi hermana, Alice, unas tipas vienen, le meten descaradamente la mano en la cartera, le quitan la billetera, mi hermana se da cuenta, voltea y le tiran la billetera al suelo y salen como si nada. Desesperada y llena de indignación, la joven cogió su celular para denunciar el robo, que asegura ocurrió dentro de las instalaciones de Plaza Bea en Barranco. El personal de seguridad no atendió su denuncia y la ladrona logró escapar. Y el señor que está ahí, que es de seguridad, la deja pasar, sencillamente, la deja pasar, así, tranquilamente, la tipa sale sin nada en las manos, por supuesto, se sube en a túndic y se va, y Plaza Bea no hizo nada. La mujer que robó la billetera la había tirado al piso antes de salir del local. Al igual que otros locales de la cadena de supermercados, cuenta con cámaras de seguridad y hay vigilantes en cada puerta. Realmente es indignante, o sea, uno se da cuenta, avisa, y ellos dicen que ellos no pueden coger a la persona. Cuando es tan sencillo que revisen su cámara de seguridad y listo. Es increíble, y ahí están. Otra seguridad ahí, parada. Claro, que cuidan, o sea, que cuidan. Que la gente no se robe un tarro de leche, pero si a ti adentro te roban, entonces no pasa nada. Cuando alguien roba algún producto de los estantes, es detenido en la puerta con la prueba fílmica de las cámaras de seguridad. Estas mismas cámaras debieron registrar el robo que denunció la joven, pero la empresa no le ofreció revisar las imágenes. Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, dijo que los trabajadores debieron actuar y permitir que la policía intervenga. Si a una persona le roban dentro del local, inmediatamente todo el cuerpo de seguridad se ponga a disposición, se pueda retener a la persona, así como actúan en base a sus protocolos, y en ese momento procurar la prueba de la mano con el consumidor para poder llamar a las fuerzas del orden correspondiente, se puede llamar a la policía y decir, acá están las pruebas de un robo que se ha efectuado, porque le sacaron la billetera de la cartera, ¿no es cierto? Entonces hubo robo, entonces hay posibilidad de denuncia. Carlos Zúñiga remarcó que en estos casos la empresa debió emplear el mismo protocolo de seguridad que emplea para evitar el robo de sus productos. Los supermercados tienen, de hecho tienen derecho a hacer protocolos para evitar la extracción de sus productos, pero también tiene que ser para la seguridad de sus consumidores, porque, o sea, si no, ¿qué pasa? Vienen ladrones y nadie defiende a los que estamos comprando porque no son las cosas del supermercado, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Buscamos una explicación del administrador del local, pero dijeron no tener registro del robo y hasta el momento los representantes de la cadena de supermercados no se han pronunciado.